Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso encierro y rido, que busca en el monte amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo la rosa blanca, en junio como en enero Cultivo la rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Gracias.